Los micros. Habíamos grabado 417 micros, pero ya se están acabando los micros. Y yo le pregunté a Juancito, Juancito, ¿qué podemos hacer? Se nos están acabando los micros. Y Juancito me dijo, ah, tenemos que grabar micros nuevos. Y yo le dije, epa Juancito, pero tienen que ser en el mismo estilo. ¿Qué más podemos meter? Ay, hermano Puerta, ¿por qué no metemos las preguntas y respuestas que le hacen a usted en el portal? Porque el Señor le da unos tremendos bombazos. Bueno, vamos a darle, mi Juancito. ¿Quién dijo miedo? Nadie dijo miedo. Pues si no hay miedo, Juancito, vamos a darle en el nombre de Jesús. Ustedes, los que están en sus hogares, ayúdennos con oración. Estamos recién saliendo del descanso de Guerrero. Como cuando agarran un águilucho, un águila vieja, y la meten allá en el corazón de una roca. Y el Señor empieza a darle, le arranca las uñas, le arranca las plumas, le cambia los ojos. Y lo último que le da es, por la lengua. Ay, yo no sabía que los martillazos más duros nos caen es en la lengua. Y el Señor me daba en esa lengua para que no hable mal de nadie, para que hable cosas buenas de Dios, para que no pierda el tiempo hablando de cosas malas. Por eso, vengo todavía con la lengua media morada. Voy a darle en el nombre del Señor, pero ustedes me ayudan con la oración para que todo salga bien.